¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en otro vídeo de reacción de relación de Porfa, porque Porfa ha salido hace una semana, que yo estoy como loco con el tema, es que es un temardo, y me acuerdo porque me hice un colega, tío, tienes que reaccionar a Porfa, tienes que reaccionar a Porfa, ya, no sé qué, y yo, espérate, que fijo que el vídeo está al caer. Una semana después, el vídeo lo tenemos aquí, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a reaccionar? Lo que sí, cinco minutazos, entero no va a ser, porque si no me tiro ocho horas, luego lo subo a YouTube y me dice, ¡No hay que ir copyright, no sé qué! Mira, YouTube, tío, es que no me dejan subir ni cinco segundos en una reacción, troco, y mira que estoy yo hablando, ¿eh? Me cago en Dios, mira, me voy a acercar el micrófono a tomar por culo. ¡Hala! ¡Vamos a ello! ¡Ya está! ¡Vamos a ir directos! ¡Venga! ¡Para adentro! Es que, ojo, Cerso, Cerso, no tengo ni idea de quién es Cerso, pero ni idea, o sea, tú lo sabes, porque no tengo ni idea. Cerso, será Cerso, pero Cerso, bueno, es que no sé quién es. Justin Keill es que, a mí Justin Keill es, sé más. J Balvin, J Balvin aquí, J Balvin en esta se sale, o sea, literal, voy a escuchar todo y tal, pero la de J Balvin va a ser entera. Niki ya muy bien, Maluma lo hace bastante bien y Sets, pues Sets, Sets, es que no, no defrauda, Sets no defrauda. Sets, tonto no es. Sets, tonto no es. Hay personas a hacer un videoclip. Vamos, digo yo, que a lo mejor luego hace lo que sale la polla, también te digo. Pero bueno, lo dicho. Esto tiene que ser Cerso. Pero una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué Cerso? El Cerso será el Fade. Claro, le digo yo, Cerso, Cerso, ¿quién es Cerso? Es el Fade. ¿Y por qué han puesto Cerso? Son tontos. ¿Qué es? Como, como, como Travis Scott, que lo llaman Jancho Jack. O sea, Jancho Jack, Jack, Cactus. A Jancho es el otro. El, bueno, el de los Migos, bueno, da igual. Lo que sea, le llaman a Ferso, no tengo ni idea, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Sin gorra? ¿Sin gorra? Eh, Nicky Jam, loco. Deja la gorra, que es que te queda de lujo ese peinao. Es que te queda de lujo y lo sabes. Y te pones la gorrita a los cojones. Déjate ese peinado, mira qué guapo estás. Nada, la publicidad del Bang, porque el Bang se está vendiendo poquito. La gente compra Rebu, la gente compra Burn, pero el Bang no lo compra ni Dios. Bueno, yo lo compré, cuando empecé a salir sí que lo compré. Pero ya, una vez y ya está, no es que tampoco, es que sepa eso a Gloria. Yo es que Maluma, tú sabes cuando dijo Anuel en Ganga, con el remix de Brian Mayers. Nunca flow Maluma, siempre es Real G. ¿Por qué? Porque Maluma hace unas rimas, unas cositas. Me faltas como la Argentina al mate. Esta cuarentena no me late. Pues vale, Maluma, tío, o sea, fue muy bien. Si yo lo comprendo, si luego está la noche que te rima sabrosura con sabrosura, pero joder, le meto un poquito de chispa, de picorcito, le meto un poquito de, yo qué sé, tío, de algo. A veces me testea, eres un poco inestable. Bueno, a ver, a ver, Maluma. A ver, Maluma. En realidad es inestable o eres tú que eres un hijo de... A ver, Maluma. Maluma, tronco. A ver, no, 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 espérate, espérate, espérate. Ahora viene, ahora viene J Balvin, ¿no? ¿Quién es este tío? Es que este no sé ni quién es, fíjate lo que te digo, es que no sé quién es. Como sea esta la parte que creo yo que era de J Balvin, me corto un huevo aquí mismo, ¿eh? Porque es la mejor parte, de verdad. El rimazo que le pone, es que te cambia, es que es otra canción la parte de J Balvin. J Balvin. J Balvin. ¿Qué me haces? ¿Qué pasa, J Balvin? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Si me haces un verso bueno encima, te haces un cambio y te queda de puta madre, J Balvin. Estás a tope, J Balvin, loco. Es que ya vuelves, ya vuelves otra vez. Nivel de Anuel, ya vuelves. Nivel de Bad Bunny, ya vuelves. Atentos, la mejor parte la que viene ahora, el cambio de rimazo que mete. Esto es lo mejor. Esto me hace mucha gracia porque el tío ahí, ¿cómo puedes pensar eso? Con lo que me preocupo por ti, con lo que te quiero, con lo que hago por ti. Y al final dice, pero me pillaste y eso es lo que arde. O sea, dale al burro y que tire. Ala, ponte ahí a recetar. O sea, haces la víctima, hijo de puta, J Balvin. Pero al final me pillaste. Al final sí que estaba yo en el Tinder ahí dándole. Y eso es lo que arde, ¿sabes? Eso es lo que arde. Volumen 2, comienzo. Bueno, chavales. ¿Qué que hacía? Es que es muy buena la canción. Y mira que he escuchado la normal cuando os le salió y dije, está bien, no sé qué. Pero ¿veis el poder de un puto remix? Es que es otra movida. Y con la de J Balvin, la parte de J Balvin es... Bueno, me pillaste. Es que ya está, ya está, que se me llega el video a 7.000 millones de minutos y me harto de editar. Tres cortes voy a hacer. Lo dicho. Nos vemos, majetes. Dejad un like, dejad un comentario. Suscríbete, por Dios, que hemos llegado a los 400 suscriptores. Que parece poco, pero es mucho. 400 personas. 400. También es un huevo eso. Así que nada, chavales. Muchas gracias por apoyarme. Comentad lo que queráis. Cancionitas que queréis. Vídeos que queréis que reaccione. Porque no estoy viendo muchos vídeos últimamente. Así que nada. Venga. Nos vemos. A la próxima.